El juez tomó la decisión luego de aplazar la revisión de la orden de libertad emitida por la jueza para lo que ordenó que los implicados se queden bajo custodia y así garantizar la continuidad del proceso. ...competente, dado sin lugar, hasta tanto se coloca la presente vista y se recuerda al respeto que se computing. La decisión del juez encontró el rechazo en la defensa tras alegar que se está violando la ley al mantener presos a los imputados pese a la orden de libertad emitida por la jueza Aristilda Mercedes, por lo que elevaron un recurso de oposición y recusaron al juez. ¿Cómo tú le das custodia? ¿Cómo tú le otorgas legalidad a una prisión cuando no ha conocido ni siquiera de la revisión de la medida? ¿Cómo puede ser posible eso? En derecho es una incongruencia, una insensateza, algo verdaderamente arbitrario. La fiscalía defendió su posición y desmintió que se necesitara una orden de revisión de la aeronave, como aseguró la jueza mediante la sentencia que ordena la libertad de los venezolanos. Yaniris Rodríguez Cedeño, fiscal titular de La Romana, manifestó que esta jueza ha tomado en otras ocasiones decisiones similares que han favorecido a personas involucradas en el narcotráfico. Nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de hacer un informe en cuanto a las actuaciones de ella. La suerte de ella la decidirá la Suprema Corte de Justicia. Debido a la recusación al juez de parte de la defensa, la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís será la encargada de revisar el caso y pautar una nueva fecha de revisión. Mientras, los implicados guardarán prisión en el destacamento provincial de La Romana. Angelizardo Informativos, Teleantillas.